¡Suscríbete al canal! 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 sí de hecho es como que dile que coma tierra el restaurante qué bien humanos haciendo fotosíntesis bien bien sí totalmente para que vean yo también tengo que hacer fotosíntesis de vez en cuando tengo que me pongo en el balcón y cierro un poco los ojitos y recibo rayos del sol luego me meto para adentro porque ustedes saben estar afuera a pesta abono vivo por la chucha nunca he comido un helado de café debería probarlo no no yo me refiero el café helado el legítimo al que te lo ponen una copa y te hacen un cafecito pero le ponen helado y le ponen otras cositas ricas bueno el café helado si me agrada porque gracias a la amargura del café hace de que no sea tan dulce entonces pasa a ser un poco agradable no 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 tomaría un café helado todos los días pero si hagamos un día de calor así como que ha querido un café helado y ya de hecho si me quieren invitar una cita y me quieren invitar un café helado y os felices que se hace calor si hace frío invítenme un café calentito siente de gustos peculiares se nota que son vegetarianos no 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 se equivoquen los vegetarianos son los que comen plantitas pero también consumen huevo y otras cosas que si son fabricadas por animales esto es full full hierbas así que yo creo que estos son veganos yo te invitaré a un té helado cuando todo termine oh qué lindo arriba algún día te iré a huear al norte y te invito a uno yay tengo muchas invitaciones y tú no yo te quiero invitar a pasear acá en santiago y a comer no hueón siempre me tengo que caer de hambre según tú hueón yo quiero comer quiero vivir tienen que convencerme con el método oh la hueona ya oh vamos a comer pomilla me gusta comer pomilla porque he entretenido comer pomilla me estáis hueveando que la tengo que hacer no la tengo que andar plantando vamos a atragantarnos con los restaurantes que no pudimos ir yo quiero mi sueño hueón es comerme un taco de esos que hacen crush crush cuando los masticas y había en el en el ahí en el parque de diversiones hueón había un local así pero yo solamente por cagona porque me dio miedo yo dije no en una de esas me pongo a vomitar en el mismo juego si es que me cae mal la comida pero no al parecer no me cayó mal la comida así que pude haberme comido ese ese maldito taco yo quería mira tú tenías razón son veganos yo aquí estudiando nutrición y no sabía esa totalmente enfermo y tose se la llevaron Franco ha acostado a Pilly puede hablar tranquila con nuestros invitados decidme la verdad estaba estaba bien cuando lo visteis por última vez la verdad es que lo notamos en todo momento muy preocupado por su hija pero salvo eso estaba sano y fuerte como un jabalí salvaje como es la situación en el norte crees que estará a salvo yo nunca he llegado tan lejos para que te voy a engañar pero te voy a decir una cosa nunca antes vi en mi vida he conocido una persona tan firme y determinada como Patrick da igual todo el norte que vaya que conseguirá su propósito sí o sí es como que ustedes me hablaran cabrón realmente es como que todo cada uno con una personalidad distinta pero es como que siempre agradecida agradecida no con el de arriba sino con los peludos habéis hecho un largo viaje por favor pasad esta noche aquí aceptaremos tu amable invitación dudo mucho que el camión aguante mucho más si no le damos descanso ah quiere leer la carta jajaja ya os leeré la carta luego si eso cotillas no quería leer la carta jajaja no quería leer la carta jajaja ¿están en el menú? no sé hoy hablando de comida caros tengo unas ganas de pedir comida no sirvas a nadie durante 30 segundos chale me voy a la chucha buenas mañanas me gustaría charlar un ratito con la pequeñaja me temo que no se encuentra muy bien hoy vaya lo lamento pero no será más que un minutito buenos días princesita tengo algo para ti papi me ha hecho un dibujo ¿podrías describirmelo? se lo está mostrando lo siento nena no puedo ver ¿por qué no? ya te contaré cuando seas más grande salgo yo y mamá y papá tus padres te quieren con locura ¿en serio? no necesito ver para darme cuenta de algo así tu papito volverá pronto con la flor ten paciencia ten paciencia a mi en la tienda voy a tener a este para que le cante y le baile a la gente para que no se enojen tanto bueno esto no me alcanza vamos a darle dice en serio pues tendré que fijarme más salió al principio y si Yoba le muestra el dibujo a la ciega ¿te crees gracioso peluche? es que si de hecho se quedó como ahí mirando así como esperando yo dije ah le estará contando pero no nos quieren poner ahí que es lo que le cuenta pero es como que weón ¡eh! No fue tan difícil la verdad Me pregunto cómo le contará que se quedó ciega Es cierto, pero le dijo cuando crezcas, ojo Y por lo general cuando te dicen cuando crezcas es de que lo vayas a descubrir solo Nadie te lo va a decir en realidad Acá podemos perdonarlos porque, puta, es una sección de jardinería Por lo tanto es normal de que vengan a comprar abono y cosas así Pero encuentro tan raro que haya un vaso ahí Soy la única que lo encuentra raro ¡Iu! Un humano quería al mapache o al lomito del norte ¡Oh! Hace tantos años, les juro, años que no me he comido un lomo ¡Qué rico que sería! ¿Qué cosa más rica? ¿Se han dado cuenta que cada vez que estamos jugando a este juego Siempre se termina hablando de cosas que tengan que ver con comida? ¡Esa hueá es penca! ¡Ah, coño! Es un taller de jardinería infantil Es que no puede ser infantil solamente porque vienen adultos también ¡Mira Shisoo! Si la gente le gusta comprar mierda para fertilizar Es un local donde venden comida ¡Wea de ellos! La gente está muy loca yendo ya creo Demasiado A ver, vamos con esto acá, ahí sí ¡Es chumbi! Ahí sí Es que eso lo vi una vez aquí Tortas de tulipantas, por favor ¡Muy buena! A mí la verdad es que durante un tiempo, gracias a juegos como estos Me dieron ganas de tener una especie de restaurante o de cafetería Donde se sirvieran como cositas más sencillas y no precisamente almuerzos Y se me había ocurrido de que hagamos las tazas Todas las cosas tuvieran temáticas así de Shusuka Pero si ya me desvivo por el canal y el Discord y cosas así Encuentro de que quizás no daría abasto para algo como eso Pero puta que sería entretenido, oye La gente y sus feticios extraños norteños ¿Por qué norteños? Dice Aviso El parque chapoteante de Snookford cierra sus puertas a todo el mundo Las autoridades municipales afirman que el río tiene tan poco caudal que conviene no malgastarlo Vaya golpe bajo que nos ha dado el veranito, eh Ya podría haberse quedado en casa, jeje ¡Ay, le pega! Ese Roberto Fiestero es un pes... Es un pesado sin gracia de cuidado Lo oí durante un rato de camino aquí y tengo ya suficiente para toda mi vida Emily, muñequita Había pensado en visitar la floristería de Patrick antes de irme Creo que es una gran idea ¡Ven, Pilly! ¿Me voy a llevar a la bendición? ¡Oh, weón! Todo se pudrió ¡Oh, no! ¡El sistema de riego automático! ¡Ha dejado de funcionar! Y se trajo a la Pilly descalza, weón ¡Ay, Dios mío! Para mí era como... Sería como que veo al yo así descalzo y es como ¡Anda a ponerte zapatos ahora, Concheto! ¡Vale! ¡Eh! Atiende exactamente a dos clientes enfadados ¡Ea! Ya tenemos lima orgánica para toda una semana ¡Hola, hola! Roberto Fiestero le habla Ahora el río ha cerrado sus puertas y no tiene jeje Es mejor buscar otro lugar para refrescarse de lo lindo Muchos oyentes recomiendan el restaurante con piscina de los O'Malley Gracias por traernos a la carta de Patrick No te preocupes tanto por la enfermedad de tu hija Patrick le pondrá remedio Ojalá así sea ¿Qué te pasó? Francois, el tema del cierre del río va a hacer que recibamos una oleada de clientes Necesito que eches más cloro al agua De acuerdo Francois, por favor Esto es importante Que no se te olvide, ¿vale? Te lo prometo, Emily Ahora mismo me pongo en ella Aquí está el cloro ¡Oh, no! Le echó jugo de limón Nunca imaginé que olía tan bien Se jodió el café de Terraria Por algo está enfermo En el juego, claro Se me vino a la cabeza El plan Llegando al restaurante de la Shizu Buenas Me da un caldo zorril Y un fursi Buenísima Puta Franco Están en amermelado Entra y sale de la piscina ¡MIS OJOS! Dios mío Atiende exactamente a dos clientes enfadados Ok Supongo que se refieren a los que están acá Estos dos voy a dejar que se enojen Enójense más rápido, por favor Bien Ahí está Ahí está No era tan difícil de todos modos ¿Qué me dicen ahí? Pobre aquel que tenga heridas Debes dejar que se enfaden Después los atiendes Eso Clientes enfadados Mis pancitos de tulipán Y mi... ¿Mierda para cuándo? Mi mierda, buhuevo Mi mierda, buhuevo No puedo ¿Qué? No 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 Era solamente dos enojas ¡Aaah! Puta madre Se me enojan mucho Eso es porque ando leyendo el chat Palabras no las voy a leer Ay, lo haré de todos modos ¡Felicidades! ¡Ja, ja, 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 ja! Por el No Exacto No La verdad es que me gustan a todas las flores Pero nunca las he visto como así como la... Como que no sería feliz en una flor... Floristería Creo que se dice Florería Como que No tengo mano para ese tipo de cosas Aunque sí tengo que reconocer que me encanta, me encanta verlas O sea Por ejemplo, si pudiese tenerlas en mi casa y que no se murieran Me gusta verlas Me parece algo bonito Me gustan los colores Incluso tengo una flor favorita Se imaginan que la weá es como esta lesera de Marco De que fue a buscar una flor Y resulta que acá mismo la flor es la floreistería ¡Ah! Esa weá Eh... Justo acá estaba en realidad la flor ¿Se imaginan esa weá? Me cago en la risa Los tulipanes Azucena Sí, los tulipanes justamente Esa es mi flor favorita Son muy bonitas Y son fuertes Por eso me gusta Tía, no olvides guardar y atender a los clientes con gustos peculiares Eh... Aquí no se guarda en realidad Es automático Oh fuck, me fue muy mal Voy a tener que volver a jugarlo después Pero no importa Nosotros seguimos con nuestra linda historia Ustedes saben que detrás de cámaras Ah... Ahí es donde yo juego las zonas especiales Lo siento Emily No he conseguido arreglar el sistema de riego No pasa nada Es algo de lo que se suele encargar Patrick Llamaré a un fontanero Quiero nadar con Piggy Ya te he dicho que Piggy no está en condiciones de nadar Además tu colección de bañadores es únicamente para desfiles Esa agua sucia lo único que hará es cargárselos Así que no, ni un mínimo chapuzón eres con ellos La piscina cumple con todos los requisitos sanitarios Sharon Le he pedido a Franco que le eche más cloro de hecho Está bien Pero ya te bañarás y eso dentro de un par de días Que te tengo muy mal acostumbrado Oh no Esto va a quedar muy mal Dice Jay, hola, ¿de qué me perdí? Estoy, no sé Mantengo al yo a patita pela Eso Usa únicamente dos huecos en tu bandeja Chucha, ya me va ¿Puedo tirar las cartas? Arre que no se puede Pues me importa Voy a nadar de todos modos Dice el tico ¿Piggy? Oh no ¿Yoba? ¿Yoba? ¿Yoba dónde mierda estás? Conchetumare ¿Qué? Weón, este es un momento preocupante En un momento lindo Añorando a Patrick Echamos tantísimo de menos al Matrix De que las flores son lo único que nos hace sentir cerca de él Piggy, tesoro Tenías a mamá preocupada Las flores de papi se están muriendo Lo sé, cielo Es por culpa de la sequía No quiero ir a la piscina Quiero estar con las flores de papi Cosita No puedo pasar todo el día aquí, Piggy Hace demasiado calor Ah, no puedes Te prometo que vendremos a ver las flores de papi Todos los días ¿Vale? Mi hija se muere Pero antes Foto pa'l face Buenísimo eso Hola Greta Me encantó su comentario No le pasaría tan bien Bueno, al menos hay más cositas pa' que tomen Ah, uso únicamente Ah, ya, filo Ya no lo hice No importa Se me olvidó por completo Y sí pasa Sí, de hecho Hay mucha De hecho, sí Hay un youtuber que le gusta hacer tops de ese tipo de cosas Y hay un top de malos padres, de hecho Así que Si han llegado a ese nivel En el que han hecho tops de malos padres Es que los malos padres abundan Bueno Es una relata porque es como súper fácil mencionar Cuando un padre es un mal padre Pero hay veces las que únicamente Así como que siempre son buenos Pero justamente en ese momento Fueron una mierda Y eso No va a ser ganaron el título de mal padre Es como tan Es como en cierto modo injusto Y al mismo tiempo es como que por agua o nada Tienes que ser un buen padre siempre Es como pa' debatir No sé qué opinan ustedes ¿Qué? ¿Ahora la gente come flores? Él se nota que el Lewy viene recién llegando Porque ya todos reaccionaron a eso Porque la gente come abono Este por lo menos está haciendo algo con tierrita Nada mejor que rellenar el HP consumiendo flores Con el Don't start together Para que no te vuelvas loco Tienes que comer flores Ya no sé hablar Pero por lo menos he estado mejor Con que tartamudeo menos Eso es bueno Creo Conocen la ropa comestible Ya Lo mismo pero en flores De hecho también existen flores comestibles Son las que les ponen por lo general a los pasteles Como que hay un... En mi cabeza, así como decía, de aquí para allá nomás hay gente, aquí no existe. Les dicen los olvidados. Pero eso es puro azúcar, o me hablas de otras cosas. Sí creo que son de azúcar, no tengo idea en realidad de qué son. Es que la verdad chicos, yo de dulces sé muy poco por el mismo, porque como no los consumo, porque no me gustan, entonces ahí quedan. Menos voy a saber de dulces. A lo más sé eso porque me puse a ver un programa en el que hacían pasteles y decían voy a ponerle estas flores como estas. Pero nada más, no dijeron si eran flores dulces, si eran neutras, alguna hueá así. Supondré que eran dulces porque eran para una cuestión de pastel, pero no sé. ¿Alguna vez han regalado flores o les han regalado flores? Creo que la única vez que me andaba flores fue cuando... No, espérate. No me puedo acordar, se suponía que sí había una ocasión. Fue cuando creo que tuve mi título. Yo un par de veces, para eso a menos dicen no, debe ser los de azúcar. Yo quisiera, me sentiría hermoso. Es cierto, como que se siente bonito, por más de que sea una manía así como súper vieja, una tradición súper vieja el tema de regalar flores a alguien, pero es como tan bonito. Franco, te acordaste de echar más cloro a la piscina, ¿no? Sí, claro. Es que quizás sea mi imaginación, pero veo el agua algo verde. Yo la veo limpia y cristalina, y huele a que alimenta. Vamos, tesoro, vamos a ver las flores de papá. Os noto muy cansadas. ¿Por qué no dejas que tu padre y yo las tiremos? Las tiremos. Abuela, no. Ah, las flores, se refiere a que las flores están como cansadas. Ya entendí, ya entendí. Me cuesta un poco entender a esta gente, por Dios. Déjalo, mamá. Patrick no está, pero al menos tenemos sus flores. El tiempo que duren. Chale. Caramba, los clientes se han agotado toda la lima. Vaya, si vienen con sed. Esto va a salir muy mal. Yo le regalé a mi ex la flor de la bella y la bestia. ¡Oh, qué lindo! A mí me regalaron rosas cuando me titulé. ¡Qué lindo! A mí no me da la hora. Como también las cartas antiguas. Esa era lima. ¡Ojos! No hagas dos productos iguales seguidos. No entiendo. Despierta, dormí, Lona. He encontrado algo de agua en el garage. Podríamos salvar algunas flores de papá con ella. Es la sonrisa más bonita que he visto en mucho tiempo. ¿Podemos salvarlas antes de desayunar? Solo si conseguimos bajar las escaleras sin despertar a la abuela de Evelyn. Ya sabes que para ella el desayuno es sagrado. Ah, la señora y la chica se quedaron. Ah, no, la abuela Evelyn. Claro, claro, claro. Se me fue por un momento. Son los padres de ella y su marido. Les mentiría si les dijera que entendí el chiste de esta etapa. Ah. Tengo que esperar como va a tener que servir otra cosa. Ahí parece que sí está. Parece que así es. Tengo que dejar de leer el chat si se me enoja la people. Está rugiendo la tripita. Está rugiendo la tripita. Tengo que esperar. Dice... Cliente, pues me enojo. Con rayos UV extra Que son tontos Me impresiona de verdad que Con cada cosa que pueda llegar a pasar el juego Ustedes se tiran unas frases Y yo digo, ¿de dónde sacan tanta imaginación? Bueno, yo no puedo No me da Ese conejo tiene un hueito al lado Y no es pascua Debería haber pedido comida antes de empezar el directo Una estúpida Espero que haya algún tipo de delivery Y eso que no me gusta el caldo de cabello ese pescado, no tengo idea qué significa eso. Se llaman drogas. ¡No! ¡Mira, mamá, mariposas! Sí, hay hartas. Creo que les caes bien. Creo... ¿Podemos ir a ver las flores de papi? Mira por dónde acabo de caer en la cuenta de que el fontanero aún no ha ido a arreglar el sistema de riego de la floristería. En el momento en que se digne a presentarse y lo arregle, curaremos todas las florecitas hasta que estén otra vez sanas y bonitas. La ciudad de Newport se ha declarado en riesgo de sequía. Muchos vecinos denuncian que no tienen agua en sus casas. Pues... ¡Oye! Una excusa ideal para ponerse como una cuba en la taberna. ¡Jeje! ¡Chale! Está la cosa muy fea. Llamar al weón del agua. Eso tengo que hacer. Eso explica por qué los aspersores dejaron de funcionar de repente. Piggy echa muchísimo de menos a su padre y sus flores son la única conexión que tiene con él. Y si llamamos para pedir agua, con un poco de suerte encontraremos a alguien que tenga agua no potable que no le importe dejarnos. No perderemos nada por intentarlo. O eso o adiós, flores. Hazme un favor y no le digas nada a Piggy, ¿vale? Prefiero decírselo yo con delicadeza. Y tú eres un imbécil, papá. Cabro, acá se vivió, de hecho, después de un terremoto. Tuvimos sequía y teníamos que ir a buscar agua con los bidones y cosas así. Es un bebeo, la verdad. Queda algo de agua en munición. No, ni una gota, lo siento. Gracias. Me voy a ir leyendo las conversaciones porque me está costando esta we... ¡Ay! Perdone señora, me tardé. Estaba ahí mismo haciendo cosas. Tú me estabais viendo que estaba haciendo cosas. No estaba we... Lo peor de todo es que me ven ahí. ¡Estoy hablando con el teléfono! ¿Cómo no comprenden que uno está aquí intentando salvar las malditas flores, weón? ¿No están viendo que se me está secando todo? ¿Eh? Putos. Pero no, pues, no están tan no importan. Sin corazón. Hola, Charlie. ¿Estarías dispuesto a donarme agua? Eh, tenemos todo tipo de solicitudes. Gracias por nada. ¿Por qué se enojan tan rápido? Esta gente se enoja por ignorarla un poquito, weón. ¡Sí, es cierto! Estoy al teléfono, estoy ocupada. Montones de veces me ha tocado la estúpida que se pone a hablar por teléfono mientras me está atendiendo, weón. Y yo ahí toda paciente. Pero no, obviamente cuando me toca a mí y lo estoy haciendo por algo importante... No, vos no, ¿cómo se te ocurre? ¿Que vaya a tratar de salvar tus plantas? No. O sea, dame mi juguito de tierra. Quiero mi juguito de tierra. Putos. Juguito de tierra. Bueno, después lo primero que se me ocurrió... Déjenme con mis ideas. Son mías de yo. ¡Quiero mi mierda! Dice... ¡Ja, ja! ¡Ah, Dios mío! Y la quiero calentita recién ella. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! Bien. Llamé a todo el mundo... Y nadie me quiere dar agua. Que hueá más terrible. Cabro, una cosa es que le falte la luz eléctrica Ya, ok, uno no necesita Mucha luz para dormir Se acostumbra a dormir de noche Como debe ser, cosa que no hago Pero El que te falte el agua, ahí ya no No es una cosa entretenida No es algo como que Voy a cambiar mi estilo de vida para que No, 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 huechito, sin agua Está todo mal Y sobre todo Yo de que yo no bebo Gaseosas ni cosas así Yo lo que bebo todos los días es agua Es más, se me acabó Es re chistoso porque justo se me acabó El agua del bidón Así que no tengo nada para beber, así que por eso estoy tomándote helado Solo por eso Y como no tengo la fuerza Para poder traer el bidón entero Pues caí, tengo que esperar A ver de que alguien me la pueda traer Así que sobreviviendo A Tepo El agua no me niego A dormir de noche Este huey ya estaba Quiero ver las flores de papi Pidgey, tesoro, mamá tiene una cosa que decirte. Resulta que... Pidgey, mira esto. El tontorrón de Frankie se ha puesto perdido a tu abuelo. ¡Quiero curar las flores de papi! ¿Qué te parece si llenamos algunos bidones con agua de piscina y regamos las flores con ellas? Es tarde para eso, papá. Le pedí a Frankie que se hace más cloro para atender a la demanda de bañistas. Las flores de Patrick ya no tienen un arreglo. Pero ¿cómo no se dan cuenta que esa weá es jugo de limón? No sé qué mo' ponen. Son malos weón, lo quieren matar. Sigue llorando. ¿Está en calcetines o a pies pelados? No logro descifrar eso. Eh, lo siento mucho, tesoro, no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué no compramos agua en la tienda? Me temo que no es posible, cielo. Pidgey. A la cama que te vuelves. Porque lo dice al revés. Anda a uñita pela. Me encanta que la cama esté afuera, weón. ¿Por qué no la tienen en la pieza? Haz crecer las plantas de una en una. Ok. ¿Así? Y ahora sí. No entendí, pero bueno. A ver si lo hago así. Ah, ya. Ahora entendí. Cof, cof. Se le sale un pulmón. Son malos, weón. Una cabra chica. Pobre yoglita, weón. Y ahora sí. Cof, cof. Cosimo. Y hablo así. Cof. Cof. Un pillito en la B Dios mío B4 Un pillito en la B ¡Gracias! Increíblemente como que esta fase ha salido un poco más larga que las otras ¡Oh, idea mía! La nota más larga Y este es el último humpo De verano, el día más largo de todos O sea, había escuchado de eso Pero no me lo imaginé No me lo imaginé Pero weón, ¿cómo es posible que hayan pasado tantos días Y todavía no se den cuenta que esta weón está llena de limón Quiero nadar Grace Miriam Snefer No voy a permitir que me mojes tu bañador de diseño ni en sueños Además, el agua está asquerosísima Charon, te he dicho que el agua está debidamente clorada Cómprale un bañador barato y déjala bañarse, mujer Bañarse, mujer Clorada, si está más verde que mi césped Y encima huele dulce Al fin se le cuenta, parece Cállate, vieja pone Todos la odian Coge el cubo De franco Y rega las flores Mira, esto lo cambiamos por una L y está listo No, ni se te ocurra ¿Qué? Eso es tóxico Tóxico, vale que sea de color verde Pero tóxico, para nada Es cloro ¿Cloro? ¿Qué va? Es lima ¿Qué? ¿Lima? Eso significa que... Oh, oh ¿El qué? ¡Habla! Lo siento, creo que me confundí con el cloro y la lima ¿Me estás diciendo que le echaste lima en polvo en la piscina? Va a ser que sí ¡Franco Isser es el mejor cuidador de piscinas del mundo! ¿Qué? Pues me alegro Dice Salvando las flores Gracias a Francois por tener siempre la cabeza a las 3 de la tarde Sin tu incompetencia O sea, sin tu incompetencia nunca podríamos salvar las plantas, weón ¡No! La están chuchando de una manera a la pobre vieja, weón ¡Va más, Antonio! Que todo el mundo coja un cubo Vamos a salvar las flores de Francois ¡Jejeje! Coge el cubo ¿Dónde está el cubo? No lo veo No veo el cubo ¿Usted lo ve? ¡Ah! Yo lo cutando Me mandé Tengo que leer este comentario del chico Entre comillas Me mandé una cagada y celebran por eso La foto Chetumare Me mandé una cagada Oh no Está enojando mucho ¿Pero por qué caminas cuando me para allá? ¿Pero por qué caminas cuando me para allá? Me va a dar un patatú Me va a dar un saponcio Ahí tienes niña Unos cereales de fertilizante Y un refresco de crecimiento acelerado ¿Pero por qué no atiendes? Tienes que terminar de atender primero Por favor Me voy a morir Al menos salvamos las plantas Pero no he tenido ni siquiera una estrella Ya weón, ya Ya wey Dios mío, qué terrible ¿Por qué tal la gente está tan enojada hoy día? Justo hoy día A ver A ver ¿Por qué tal la gente está tan enojada hoy día? ¿Por qué caminas están 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 enojada hoy día? Oh, Dios mío, vieja de mierda. Disculpen. ¿El chocolate guilea una terrible furia? Siento, gaza. Uf, se suponía que iba a jugar esto como para relajarme, así como que no hiere la cosa. Y estoy como súper tensa. No me digan que no lo voy a lograr, weón, porque me da un paro. Oh, menos mal. Logré una estrella. Llevábamos horas regándolas, algunas deberían haber respondido positivamente ya. Puede que sea demasiado tarde. No es justo. Ahora que pillé estaba mejor, mucho mejor para esto. Mamá, ¿habéis salvado las flores de papi? Aún no, tesoro, pero estamos intentándolo con todas nuestras fuerzas. Bien, por lo menos. Están empezando a salir las florcitas. Bien, nos faltan dos. Y ya estaríamos okidoki. Y vamos a ver, gana no sé cuántos qué. ¡Mira, Francois! ¡Ha funcionado! ¿Quieres que avise a tu madre para que traiga a Piggy? Aún no, salvemos más plantas antes. Quiero que este lugar esté rebosante de color cuando Piggy venga. Gana en propinas. Ah, ya, ya, ok. Tan rápido llego el papi, ¿no? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 El baño puede reír. Estoy dead, ayúdame. Voy a hacer tuto nomás. Voy a hacer tuto nomás. Voy a poner tu te echas. Voy a hacer tuto nomás. Voy a tener tu mewah. Bueno, todavía no consigo todas las propinas que necesitaba Chizu, te tinta Sí, escuchamos el audio que te mandé el otro día De las historias terroríficas de Reddit No, no me gusta que sean terroríficas porque me asusto Pensé que eran historias comunes nomás Pero cuando son telolíficas no me gustan No me gusta, porque me chupan Ahora si encuentras que tengan historias chistosas o de karma Y esas cuestiones, ahí sí Telolíficas, exacto Y me dan mellito porque son de terror y tienen que dar miedo Entonces a mí me da miedo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperar! ¡Gracias! Creo que esta es la etapa en la que entró en un trance Tratando de que salga la cuestión ¿Cómo está la hueá? ¿Cómo es la hueá? La hueá es una hueá que es pura hueá Es puro hueven Esa es la hueá La tremenda hueá La hueá es una hueá La hueá me pone Tu clip me dio COVID No puedo ser así Tendría que ser ilegal que sea así huevos Tendría que ser ilegal que sea así huevos Clip virulento Cuidado no vean ese clip Se van a contagiar El tico está on fire con los clips ¿Esto es anuncio? Me niego Hora de despertarse tesoro ¿Tienes ganas de ver la sorpresa que te tengo preparada? Pidge No No Hueón No 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 hueón Aguanta tesoro Aguanta tesoro Todo va a salir bien Conchetumare Yoba Yoba Se nos murió la bendición Se nos murió la bendición En el próximo capítulo ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con el dios? O sea yo estoy viendo acá que todo terminó bien Supondré Es lo que supongo nomás Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa con esta pobre bendición Que está súper enferma Furritos Gracias por haber venido a ver La puta La pasé demasiado bien con ustedes La paso muy bien con sus comentarios Me encanta recibirlos y todo Así que espero que sigan habiendo comentarios Tanto en los directos Como en los videos resubidos Yeah Y nada más que decirles Los quiero un montón Y esperemos que no se haya morido el yoga Nos vemos en un próximo directo Que es mañana Vale E E E Ese por Yobita No te mueres Yobi Cuídense burritos Los quiero Chau